Bienvenido a Autos Básicos, agregamos a tus redes sociales Que tal amigos, soy su amigo Luis Cabrera de Autos Básicos Me encuentro en Kia Cuernavaca Para poder mostrarles esta Sorento Es una de las convenientas que ofrece la marca En la cual en este video conocerán la versión LX Así que vamos a conocerla amigos LX 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.